La Comunidad de la Comunidad 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 y ah ahí reventa la puerta, no sé si quiere ese ¡Venga, pasada! ¡Venga, de alegría! ¡Venga, hay que entrar para dentro! ¡Viva! ¡Viva! Pero no se tiene que entrar en la casa en los edades. Fíjate. Fíjate. ¡Viva! 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 La gente no quiere ir al lado. Gracias. Gracias. Gracias.